Adoptar la política de la reforma tributaria que estableció el Congreso el año pasado, incorporarla a la Administración Municipal y darle trámite. ¿Con eso qué se va a organizar con la Administración Municipal? Hasta el 31 de mayo de este año en curso va a haber descuentos en todos los tributos que en lo que correspondan intereses de años de 2014 para atrás. Soy un convencido y lo puse en la ponencia que la Alcaldía Municipal tiene que hacer una campaña agresiva para que los ciudadanos se enteren y contextualicen realmente el alcance de estos beneficios tributarios. Entonces, ¿cómo no darle una ponencia positiva si es algo que va a aliviar el bolsillo de la ciudadanía?